América Latina. Miraba un documental sobre Latinoamérica. Tenía 12 años. Se estrenaba TV Color en la Argentina y el locutor contaba con voz de agua las maravillas más lejanas del mundo. Machu Picchu, Amazonas, Iguazú, la cascada del ángel inalcanzable y oculta, mayas y aztecas, pirámides en la selva. Latinoamérica es verde, dije. Miré por mis costados. El río, tapialado por el puerto, el asfalto. Cuando sea grande, quiero ir a Latinoamérica, le dije a mi madre. Ya estás ahí, fue su respuesta.